...multimillonario, inversionista, dice que Standard & Poor's se equivocó. Para ahora sí, damos la bienvenida a nuestro invitado, al señor Fernando Aronati. ¿Cómo está, señor Aronati? Buenos días, Florina. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, empecemos por reflexiones muy breves respecto a lo ocurrido en Estados Unidos. Bueno, lo que ha sucedido es que una de las tres principales calificadoras de riesgo ha rebajado la calificación de la deuda americana de triple A, que es una deuda que sin duda va a ser pagada a doble A más. Yo creo que más que un efecto real va a tener un efecto psicológico en los mercados. Podría, pues, incrementar las tasas de interés a nivel global. Probablemente algunos inversionistas estimen o evalúen sus posiciones de bonos del tesoro americano, lo cual podría hacer que algunas alternativas de inversión, como el oro, por ejemplo, tiendan a subir. Sin embargo, creo que lo real es que los fundamentos de la economía americana son todavía no muy auspiciosos. Por lo tanto, en los próximos años va a haber muchas expectativas respecto a lo que pueda suceder. No lo tomaría como una señal definitiva, pero sí es una señal importante. Ya lo veo. Ya que ha dado esta calificadora, que hay que recordarle al público que no existe una única calificación, sino hay, usualmente se toman tres, Standard & Poor's es una de ellas, la otra es Moody's y la otra es Fitch. Es decir, una de esas calificadoras le ha rebajado un peldaño a la deuda. Es un tema de confianza en la gestión del gobierno americano respecto a su economía, lo que por cierto ya ha venido deteriorándose en el tiempo, ¿no? Sin formalizarse en una calificación de riesgo, pero ya es ampliamente conocido a nivel global que la economía americana necesita equilibrarse para ser sólida en el tiempo. Y equilibrarse simple es que no gaste más de lo que recauda, que es un principio básico de economía. Es una señal también de que lo que recientemente ha ocurrido, esta elevación del límite de endeudamiento, además las medidas fiscales no le han dado la señal de que esto va a significar una recuperación pronto, sino más bien esto puede alargar la recuperación. A juicio de esta calificadora no ha sido lo suficiente y a juicio de esta misma calificadora no asegura que en el futuro las cosas vayan a caminar mejor en Estados Unidos, ¿no? Pero repito, es el juicio de una de tres calificadoras importantes que existen en el mundo. Yo veo más un efecto psicológico y de confianza. Podría en el corto plazo generar alguna distorsión, sobre todo en los precios de algunos activos alternativos a los bonos del tesoro, como es el oro, por ejemplo, repito, donde los inversionistas van a buscar refugio. Porque si uno como país, uno como inversionista importante invierte en deuda americana a través de alguno de sus instrumentos, hoy día ha recibido una señal en el sentido de que ese instrumento no es tan bueno. Entonces, ¿qué cosa haría posiblemente evaluar alternativas? Así es. Ahora, ¿por qué hemos hablado de esto? Porque estamos hablando del financiamiento, ¿no es cierto? Pero antes de entrar a la relación de este hecho concreto con el endeudamiento, con el costo del endeudamiento, ¿qué está pasando con los créditos hipotecarios? ¿Han seguido creciendo dinámicamente? ¿Se está otorgando créditos? ¿Qué está pasando? Bueno, la buena noticia es que en el Perú el mercado de créditos hipotecarios en los últimos años se ha ido consolidando. Hoy día tenemos un mercado de 18 mil millones de soles a junio, que es la última cifra que ha publicado la SDS a junio de este año. Hay 18 mil millones de soles colocados en hipotecas. El crédito hipotecario es el tipo de crédito que más rápido se ha expandido en el último año. Es decir, entre junio del año pasado y junio de este año ha crecido alrededor del 27%, más que cualquier otro tipo de crédito. Y lo importante también es que en soles, es decir, la porción de hipotecas en soles hoy día es el 50%. Hace seis años esto era el 95% era en dólares. Hoy día el 50% es en dólares y el 50% en soles. O sea, estamos ya yendo hacia confiar en la moneda local para deudas de largo plazo, como son las hipotecas. Esto es positivo en la medida que permite que los ingresos de la población calcen con sus obligaciones de largo plazo. No, ese tema iba, porque algunas personas dirán, pero si usted, señora, me está diciendo que el dólar puede llegar a 2.65, lo que racionalmente diría uno es, tengo que endeudarme en dólares. Pero estos son créditos que no son a un año, son créditos que son a 20, 25 y algunas cosas a 30 años. ¿Es una buena decisión tomar, si yo gano en soles, endeudarme en dólares? Un principio financiero es que uno debe endeudarse en la moneda que genera sus ingresos. Para evitar riesgos, el riesgo de tipo de cambio es aquel en que uno incurre cuando se endeuda en una moneda diferente a la que genera sus ingresos. ¿Por qué es un riesgo? Porque en el plazo que uno toma la deuda, esa moneda en la que uno se endeudó, que no es la que genera sus ingresos, puede tener picos de alza o tender al alza. En el corto plazo el análisis sería correcto. Yo pensaría que no hay motivos para pensar que el dólar se deba incrementar. Pero como tú bien señalas, los créditos hipotecarios en promedio están en alrededor de 12 años. La tendencia, el plazo que la gente toma más, digamos la moda, es alrededor de 15 años. Lo cual no quiere decir que pague a 15, muchos terminan pagando antes. Lo cual también es bueno. Lo cual también es bueno para la economía. Pero el plazo moda, digamos, el que más se toma usualmente es alrededor de 15 años. En 15 años uno no puede prever que el tipo de cambio, creo que no hay ningún economista en el mundo que me puede decir en este momento, que no, sí, efectivamente el tipo de cambio va a deteriorarse permanentemente en 15 años hacia adelante. Por lo tanto el consejo es, si yo tengo mis ingresos en soles, debería tomar el riesgo en soles también y endeudarme en esa moneda. De hecho la tendencia del mercado que acabo de explicar, así lo muestra. Hace 6 años el 95% de las hipotecas estaban en dólares, hoy eso ha descendido al 50% y tenemos hipotecas en moneda nacional de forma importante. Señor Renate, le pido una buenísima pausa porque de inmediato tenemos que ir con nuestro compañero de labores, Din Cárdenas, tiene información importantísima en estos momentos. Din, ¿dónde te encuentras? Buenos días. Buenos días. En este marco donde el atentado, la agresión a Arianna, hija del congresista Renzo Rillardo, se cumple un año también de aquel ataque delincuencial contra Romina. Acá está su madre Carla, su papá también, y flanqueado por el congresista Renzo Rillardo, un año se cumple precisamente congresista de este ataque. ¿Es difícil, digamos, no conversar con la mamá porque ha pasado un año, ha encontrado justicia, se alcanzó lo que se quería, o es difícil? Es difícil, es todo lo que estamos pasando. Ella no quiere... ¿Cómo está la pequeña? Porque hubo una última intervención y bastante, digamos, optimismo al respecto. Sí, el 15 de julio lo operaron y gracias a Dios, Romina está progresando bastante. Qué bueno. Está saliendo adelante ya. Y usted hablaba sobre una cruzada en la que también estaría incluido el padre Ciro Castillo, es decir, una campaña decidida para concluir, terminar con esta ola de delincuencia. Sí, Cidín, yo quiero decirle a la población que las cosas no se van a quedar como están, que esto va a cambiar, que nosotros vamos a hacer todos nuestros esfuerzos. Yo valoro enormemente el apoyo que han tenido los papás de Rominita y la propia Rominita, que ha tenido unas palabras muy lindas para con mi hija Ariana. Así que mi compromiso es inmenso a partir de estas muestras de apoyo, de solidaridad con la población. Yo cumplo un papel también como autoría en este país y me corresponde hacer lo que me corresponde hacer. Así que vamos a iniciar una cruzada que evidentemente esta cruzada incluya un paquete de normas y de iniciativas que vayan cambiando esto. Hay que presionar al Ejecutivo para que tome acción inmediata, medidas de emergencia sin duda, y que la gente se sienta segura en las calles. La gente está absolutamente insegura. Hay pánico ya de salir a las calles. Y eso no lo podemos permitir porque vivimos en un país que es un país muy lindo, pero que también tiene que ser un país seguro. Y si vamos a tener que contribuir con eso, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer desnudadamente. Usted habla, congresista, de preliminarmente incluso que el Ejército salga a las calles para mientras se dan este paquete de medidas haya un control en todo el país de Perú. Lo que se quiere es que haya la creatividad de darle tranquilidad a la gente. Si el Ejército tiene que salir a las calles y combatir esto y que la gente se sienta segura y que salga a las calles, pues que salga a las calles el Ejército. Hay que ser creativos. No podemos esperar a que haya todo un procedimiento, que los jueces se reúnan, que el Congreso se reúna también, que el Ejecutivo mande el proyecto de ley. No, no, no. Trámites burocráticos se acabaron. Esto hay que tomarlo inmediatamente. Yo invoco al presidente Humala, porque él lo sabe y él lo ha ofrecido, yo he conversado con él, a que se den medidas inmediatas. Y las medidas inmediatas se pueden dar. Se pueden dar simplemente un decreto de urgencia y esto se puede ir solucionando y que hayan señales claras para que la población sienta tranquilidad. Queremos que el país sienta tranquilidad. No solamente es Lima, es en el interior también. En el norte hay una cantidad tremenda de atentados y de casos de criminalidad que hay que combatir con toda severidad. Yo presenté, creyendo como tantos, en que esto se iba a dar proyectos de ley al respecto. Los tengo ahí, se los voy a mostrar, a partir, sobre todo, del incidente de Rominita. O sea, lamentablemente en el Congreso las cosas se detienen, pues, porque hay una lentitud que, digamos, que indigna, que indigna a la población. Bueno, esperemos que a partir de ahora esto cambie, ¿no? A partir de ahora que esto cambie, a mí me apena mucho que lo que ha pasado con Rominita, pero Rominita es una niña fuerte que está saliendo adelante, ha pasado un año desde este cobarde atentado. Y si esto que le ha pasado a mi hijita es un punto de partida, es un punto de quiebre, pues, se hará justicia también con Rominita y se hará justicia con tantos padres que han sido afectados por estos violentos. ¿Es un tanto paradójico el soporte para usted y para quienes hemos estado siguiendo el caso de su niña? ¿Ha sido la propia niña por su fortaleza, por su valentía y por lo que le ha ido diciendo en estos días? Sí, sí, sí. Arianita es una niña de acero, es una niña que, la verdad, a mí cada día me sorprende más su actitud. ¿Qué le dijo esta mañana? No, esta mañana me dijo que ella hubiera querido que yo me vaya a descansar a la casa porque no me quería molestar e incomodar, imagínense cómo puede incomodarle un niño a un padre, ¿no? Pero esa es su madurez y esa es una forma de ser que tiene mi hija que a mí, reitero, me sorprende y como fue tan madura en el propio incidente, que no voy a dar detalles porque ya la verdad que no quiero recordarlo, pero realmente sorprendido por eso y a veces los niños te dan lecciones, seguramente que a los papás de Rominita también, les han dado muchísimas lecciones de vida. Tu vida cambia a partir de una situación de esta naturaleza, pero también te fortalece, ¿no? Y te une más como familia, así que, y ves, evidentemente la vida desde otra perspectiva. Eso es lo que mi hija Arianna ha originado y ha logrado, ¿no? Gracias, congresista, rellado por esta deferencia realmente, muchas gracias. Estamos apoyándolo y mostrándole la solidaridad a usted y a la familia por lo que ha ocurrido en realidad, todo el Perú lo ha hecho. Y también a Carla y al padre de Romina, hoy día se cumple un año de este atentado de la delincuencia y parece que a partir de esto, congresista, va a haber un antes y un después en la lucha contra la criminalidad en el país. Ustedes en estudios. Gracias, Dín Cárdenas. Bueno, retomamos el tema, porque el sueño de la casa propia es un sueño que todos, muchos peruanos lo tienen todavía pendiente. Y hoy día, Fernando Ronate, gerente, perdón, decano de la Facultad de Gestión de Isil, está hoy con nosotros contándonos el costo de este endeudamiento. Si usted quiere saber, se lo preguntamos de inmediato. ¿Cuánto cuesta endeudarse? En primer lugar, la tasa de interés que nos ofrecen los bancos, pero el costo efectivo es el que pagamos de todas maneras. Bueno, para empezar, hay que considerar que la tasa de interés es el componente principal del costo, pero hay otros. En el caso del crédito hipotecario, muy importante es el tema de seguros, ¿no? Porque normalmente se involucra un monto importante de dinero en un largo plazo y el banco busca cubrirse a través de un seguro de desgravamen que termina siendo pagado en la cuota. Por si la persona muere, pierde el trabajo. Por si la persona muere o por si, por ejemplo, el bien se deteriora y no sustenta el valor que el banco ha desembolsado como préstamo. Entonces, se toma un seguro por todo el periodo. Ese componente es el principal luego de la tasa de interés. Pero, ¿qué ha pasado con la tasa de interés, Clorinda? En los últimos meses, seis meses, la tasa de interés promedio en soles ha estado subiendo alrededor de medio punto. Estamos hablando de un rango de 8 a 11%, pero tasa promedio ha subido de 9.30, que estaba en enero, a 9.77. Ahí está el 0.47, casi medio punto de subida en soles. En dólares también ha subido, algo menos, de 8.13, que estaba a inicios de enero, a 8.43, promedio el último viernes, o sea, 0.30% en el año. ¿Por qué han subido las tasas de estos créditos cuando hasta hace un tiempo la tendencia era que disminuyeran? Esencialmente porque el país ha estado pasando por un proceso inflacionario. Sabemos que a julio la inflación acumulada anualizada está en 3.35%. La inflación de julio fue de 0.79, fue una sorpresa, en realidad fue alta, pero esencialmente debido a un problema específico con alimentos y dentro de alimentos, básicamente, con la carne de aves. Donde hubo un incremento importante que jaló hacia arriba la tasa de inflación. Mientras ese problema, entre comillas, no se corrija, es decir, la tasa de inflación se mantenga debajo del techo de 3% que ha fijado el propio BCR, es probable que sigamos observando medidas como subir o mantener la tasa de referencia que hoy día en el Perú está en 4.25, y eso tiene un impacto directo en la tasa de interés de largo plazo, que es la tasa que afecta a los créditos hipotecarios. O sea, tenemos un mercado con tasas subiendo, todavía el público tiene mucho deseo de tomar estos créditos. De ahí una encuesta de Datum del 22 de julio, que publicó gestión, donde el 17% de la gente decía que estaba muy dispuesto a tomar un crédito hipotecario, y el 24% decía que estaba evaluándolo. Es decir, hay un 41% de la población que desearía tomar un crédito hipotecario. Ahora, en términos muy concretos, ¿cuánto es lo que efectivamente le cobran los bancos en promedio, o en qué rango se maneja esto, tanto en soles como en dólares? Como repito, estamos hablando de tasas entre 8 y 11% en soles y entre 7 y 10% en dólares. A eso habría que sumarle alrededor de un punto como máximo por este seguro de desgravamen y algunas comisiones pequeñas que se cobran, porque se han ido eliminando comisiones, es un tema importante. Ese es otro tema. Las comisiones que realmente me deben cobrar y para que no me engañen, para que no me hagan, no sé. Yo creo que no se trata de engañar a la gente, porque los bancos están supervisados por la superintendencia de banca y seguros, pero es bueno que las personas conozcan sus derechos para que los hagan valer, y por otro lado, para que puedan negociar entre entidades. Por ejemplo, hace poco un amigo me preguntaba así, yo tomé un crédito en dólares, ahora que lo escucho a usted, pienso, ¿y lo puedo pasar a soles? Por supuesto que lo puede pasar a soles. Y no debería cobrársele una penalidad por ese hecho, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que no nos deben cobrar? Ok, para empezar, está prohibida la comisión por desembolso, está prohibida la comisión por evaluación crediticia, está prohibida también la comisión por consultas a centrales de riesgo cuando el destino es hacerme un desembolso, o sea, todo el proceso previo de evaluación crediticia no me deberían cobrar ninguna comisión. ¿Qué pasa cuando uno ya va cumpliendo con sus pagos, digamos, y uno desea una constancia? Por ejemplo, saqué un crédito hipotecario de una casa pequeña y la voy a vender, sin que el crédito hipotecario todavía haya sido cancelado en su totalidad, pero la voy a vender y con ese monto voy a pagar. Entonces, solicito una cláusula adicional de levantamiento de hipoteca. Esa cláusula adicional no debería tener un costo, porque yo voy a cancelar la totalidad del crédito y voy a pedir esa cláusula. Otro tema está vinculado a la evaluación y administración de las garantías. Esa es otra comisión que no se debería cobrar, por evaluar la garantía y por administrarla. Y finalmente, la comisión o la penalidad que hasta hace algún tiempo atrás se cobraba por pagos anticipados no debería cobrarse. Esa es otra comisión. Hay como seis comisiones que he mencionado vinculadas a los créditos hipotecarios. Entonces, constancia de no deudo, el levantamiento de la hipoteca no debe generar un costo, tampoco las cancelaciones o los traslados. Cuando yo quiero, el caso que explicaba hasta hace ahora, un amigo que tiene un crédito en dólares y que, digamos, en dos o tres años quiere cambiarlo a soles porque ve que la tendencia del dólar ya no es tan a baja, sino que más bien la economía americana se recupera y comienza a mejorar posiciones y el dólar comienza a subir, uno tiene derecho a hacer el cambio. ¿De acuerdo? Inclusive entre entidades. Si la misma entidad con la que uno no tiene el crédito, digamos, no está tan dispuesta a hacer el cambio, otras entidades sí lo están. Y eso es lo importante de que el crédito hipotecario esté creciendo a tasas del 27%. Claro. Hay dinámica, hay competencia. Si el banco en el que estoy no quiere, no me satisface, pues me voy a otro banco, soy un buen pagador, me traslado. Por supuesto. Feliz y contento y pago menos. Por supuesto. Perfecto. Esto yo creo que es clave. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a negociar y pregunto, bueno, pero esta tasa es fija, ¿esto va a significar que mis cuotas van a ser fijas o es que me están ofreciendo por un tiempo una tasa fija y luego una variable? ¿Esa es una buena decisión también? Una de las prácticas más usuales en el mercado es ofrecer un crédito mixto. Es decir, si saco un crédito a 15 años, la tasa fija es solo un periodo. Es decir, normalmente en 15 años te dan 5 años de tasa fija. Cuando uno pide tasa fija por todo el periodo, asume normalmente una tasa mayor. ¿A qué me explico? Si voy a sacar un crédito a 15 años y me dan 5 de tasa fija, probablemente la tasa sea, vamos, 8 o 5. Pero si pido la tasa fija durante los 15 años ya no me van a dar 8 o 5, me van a dar 9 probablemente. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor para el banco. Entonces, aconsejable sería pedir una tasa fija en un periodo en el que uno calcula que pueda ser el pago total del crédito. Por ejemplo, yo lo saco a 15 años pero calculo que en realidad lo voy a pagar en 10, o en 8 o en 9. Entonces, pido la tasa fija por 8, 9 o 10 para cubrir ese periodo en el que yo pienso que puedo pagar. Y dejo la tasa variable para lo que venga después. Con eso no estoy encareciendo mi crédito. Porque si, por ejemplo, desde el principio yo pido una tasa fija para 20 años o para 15 años, la tasa va a ser mayor definitivamente porque el riesgo es mayor para el banco. Muy bien, interesante. ¿Qué pasa si es que me están cobrando de más? ¿A dónde voy? ¿A la SBS? ¿Voy a Indecopy? ¿Cuál es la instancia? Bueno, en principio habría que ver qué es lo que ocurrió, pero hay varias instancias. Por ejemplo, no me dejan, me dicen, bueno, tú vas a prepararlo, a lo siento, te va a costar. Bueno, en ese caso sí es un caso que corresponde al Indecopy, ¿no? El Indecopy tiene un servicio de atención al ciudadano, tiene un teléfono, si mal no recuerdo, es 224-7777. Es una línea gratuita para hacer este tipo de reclamos. Los mismos bancos tienen un defensor también para poder presentar este tipo de desavenencias frente a la entidad financiera. Y por último, la SBS también tiene un teléfono, el 0800-10840, que permite formular denuncias. Ojo que la denuncia no necesariamente termina en un caso resuelto a favor del consumidor, como sí lo sucede en el Indecopy. Pero probablemente en los próximos meses, con las nuevas autoridades, tengamos algunas reformas dentro del sistema de reclamos también, espero que positivas para los usuarios. Muy bien, a Fernando Ronatti, decano de la Facultad de Gestión de ICIL, muchísimas gracias por habernos acompañado. Solamente dos cosas muy breves, amigos. Bueno, mis felicitaciones a gestión porque cambió ya hace varios días. Yo les debía un reconocimiento a esta nueva portada, a este nuevo diseño, que es mucho, muy, muy ágil, como siempre con sus primicias y sus noticias. Y simplemente decirles que para la SUNAT, ha informado que durante la última semana de julio intervino 484 locales en diversas zonas de Lima, he detectado que el 56% no cumplían con entregar comprobantes de pago. Jolón de orejas a ellos. Amigos, los dejo, nos encontramos mañana.